A ver, resúmenos así de volada, ¿por qué no te gusta Airbnb? Mira, Airbnb es una herramienta increíble y la forma en la que nació me parece brillante. He escuchado muchas entrevistas de los creadores y ahora con lo que ha pasado del COVID, del golpe enorme que les ha dado. Me parece que no debe desaparecer, al contrario, es una plataforma que propone algo nuevo. Lo que me pasa con Airbnb es que creo que el beneficio para el usuario es muy grande, pero corremos un enorme peligro de que nos pase lo que sucedía pre-COVID en ciudades como Barcelona y ciudades como Venecia, que es tan bueno el negocio que se están convirtiendo las ciudades en parques de diversiones en donde ya no vive la gente y en donde hemos convertido edificios residenciales en hoteles y en donde los locales están hartos de nosotros los turistas. Y para mí eso es muy peligroso porque si entramos en temas de turismo responsable, el hecho de que el local odia al turista nos ponen un enorme riesgo de la experiencia de viajar. Viajar no es nada más irte a tomar fotos, es poder compartir y convivir con la gente. Y es muy falso que te venden esto de ser un local más porque no es una realidad. Y lo que no me gusta, y no sé si necesariamente es culpa de Airbnb, es que este negocio que realmente creció de forma increíble, como muchísima gente se aprovechó de este modelo de negocio para tener una serie de departamentos que a mí me pasó en Japón, que yo renté un departamento en Airbnb en Japón. Nunca conocía a mi host, o sea, esta experiencia de que conozcas a los locales. Sí, no necesariamente es. Este, el departamento estaba lleno de fotos, bajadas de internet, la identidad de la persona era falsa. Era falsa. Era una empresa que se encargaba de esto porque aparte creo que era ilegal en Japón. Este, y no me gustó esa experiencia. Sentí, sentí, dije, Hugo, esto no es de economía compartida, ¿no? Hay una persona, me encanta la idea de que tú tengas un departamento y si te sobra un cuarto, lo puedas rentar en algún momento de tu vida para ayudar a tu economía. Esa idea parece genial y me parece genial que antes de Airbnb esto existía. O sea, en el Cervantino en Guanajuato se llenaban los hoteles y cuando eras chavo ibas al Cervantino y le pedías a la gente que te rentara un cuarto en sus casas. Y así nació Airbnb cuando ellos se dieron cuenta que había una convención muy grande en San Francisco y no había suficientes cuartos de hotel para la gente. Entonces me parece que si, por ejemplo, en las Olimpiadas, Airbnb diga, oye, oye, en las Olimpiadas en Tokio vamos a hacer un modelo de negocio de Airbnb para los departamentos de Tokio y poder hospedar a tanta gente. Claro. Pero creo que afecta mucho la gentrificación. O repito, la experiencia de quien lo vive, de quien lo renta, es genial porque puede ser muy barato. Pero los costos a largo plazo parece que hay que ser muy cuidadosos. Muy, muy cuidadosos con la legalidad de lo que rentamos, con las molestias que provocamos en los edificios que nos hospedamos. Porque al final me parece a veces muy egoísta decir, pues a mí Airbnb me funcionó muy bien y resultó súper barato. Es muy responsable, es muy responsable. ¿Dónde está el turismo responsable? Y no digo que los hoteles lo sean del todo. Sabemos la enorme corrupción que hay en sitios turísticos para la creación de estas infraestructuras hoteleras. Pero hay que cuestionar todo. Hay que cuestionar todo. Y el impacto, como dices, bien interesante de la ciudad, de los locales en general. Pues cómo esto cambia en general la ciudad. Sí, y lo curioso es que los mejores países para modelos de negocio como Airbnb son los países exsocialistas. Porque cuando cayó el comunismo, incluso Cuba, que sigue siendo socialista, las casas particulares existían mucho antes de Airbnb. Entonces, cuando entra Airbnb ya tenían todo hecho. Todo armado. Todo, todo. O sea, ese modelo ya existía. Ya existía. Airbnb solo creó una plataforma que facilitaba. Pero, o sea, en Cuba el tema de Airbnb tiene años existiendo. Años existiendo y está bien. Y está regulado por el gobierno. Y es una experiencia increíble. La primera vez que fui a Cuba hace 17 años, creo. No, como 15. Me quedé en una casa particular. Y fue una experiencia increíble. Y entonces pagabas con tus cooks y todo. Y reservabas por teléfono. Y los países exsocialistas que cuando se abrieron al turismo no tenían esta infraestructura hotelera. Pues empezaron a abrir aparta hoteles y ahora sí que a acomodar a los turistas donde se podía. Entonces ya hay un. Claro. Hay sitios que creo que lo permiten. Y creo que cada caso es distinto. No estoy en contra de Airbnb, pero creo que hay que regular ese negocio. Ya. Buenísimo, Alan. Oye, no, pues. Me extendía broma. No, 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 no.